Reparto mi corazón con los dos colores, azul en el pantalón como el ancho mar. Y llevo en la camiseta el color arena, el amarillo de las canteras que es el pulmón de nuestra ciudad. Soy de las palmas, animonio deportiva, aquí hice toda la vida, amarillo en mi color. Soy de las palmas, las palmas un sentimiento, que sale de los adentros, de dentro del corazón. Soy de las palmas, animonio deportiva, aquí hice toda la vida, amarillo en mi color.